De nuevo, Bomberos Voluntarios atendió a emergencia por incendio registrada en un sector del barrio El Ramaral. Hasta el lugar llegaron unidades de bomberos a controlar las llamas, atendiendo el llamado de la comunidad. Atendió un incendio de grandes proporciones, ya que se encontraba en cuatro focos en el sector del Ramaral. Atendimos con tres máquinas de nuestra institución, una camioneta, alrededor de 16 bomberos. Así mismo, en el sector del barrio Las Margaritas, atendimos inicialmente con una camioneta, pero se vio la necesidad de desplazar un vehículo de más volumen de agua. Es así como se atiende en este sector con dos máquinas y nueve bomberos. Ya son varios los incendios atendidos en las últimas horas por el Cuerpo de Bomberos. Así lo confirmó el comandante Alexander Díaz. En el sector que conocemos las salidas y a Bucaramanga, atendimos también un forestal de grandes proporciones, atendido por 14 bomberos y dos máquinas de nuestra institución. Por los sectores del barrio Miraflores, también atendimos una quema de manto vegetal. Estamos prestos las 24 horas del día a atender estos incendios forestales y quemas de manto vegetal que se están originando en nuestra ciudad. En el sitio, recomendaciones se entregaron a la comunidad frente a casos como este. Asimismo, recalcarle a toda la comunidad de Barranca Bermeja que si ven de pronto personas con manos criminales ocasionando el fuego, den inmediatamente aviso a la autoridad competente. Seguimos en nuestra tarea, estamos en una ola de verano del cual genera muchos incendios forestales para que tengan presente nuestra línea de emergencia 119 y 602748. La línea de emergencia 119 sigue activa y atenta a responder el llamado de las comunidades.